¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Vamos aquí a empezar al siguiente nivel, el modo premium, a conseguir los aspectos de arma de las pistolas de Mario. Vamos a darle patatín patatán, vamos allá. No sé si a lo mejor en el modo normal es donde se puede conseguir ver los enemigos que me faltan. Supongo que uno, bueno, pues será el habitual. Vamos a darle, a ver aquí, vamos a ir a, uff, es que la parte de la izquierda con uno de los Spark me llama mucho, pero creo que voy a ir a la parte de la derecha. Y, y, y... Sí, voy a ir a la parte de la derecha, amiguetes. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a por esos ojos de ascoridad, la combinación del equipo. Es que Ravid y Estela nunca me han terminado de convencer, la verdad. A ver, destruye ojos de ascoridad. Suele ser fácil, me gusta Mario, me gusta Bowser, por los mecha. Vamos primero a... Me gusta, mira. Vamos así. Vamos a activar los mecha. U-turú-turú-turú. No explotan ahí, qué pena. Es una penita, pena. Con Ravid, no, y con Ravid, con Luigi normal. Va, me va a quedar... Por conseguir ahí... A ver. A ver. No le doy, eh. Qué rabia, eh. Me molesta. No puedo más que darle... A esto. A ninguno. A ver, y con esta, ¿qué puedo hacer? Con esta puedo golpear... No llego. Uy, qué rabia, eh. Qué poco me gusta, eh. A ver, es que... Esto es cuando vayan por los mecha... Es que no les llego. Voy a quitarme uno. Con este no tengo acelerón. Es que mirada de acero... Va, venga. Voy a hacer mirada de acero. Vamos a quitarnos este. Aunque sea uno. Nos lo quitamos. Turno del enemigo. No llega a tocarme. Eso, perfecto. Perfecto. A ver, vamos con Bowser. A ver hasta dónde llega. Necesito acercar a Luigi. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues vamos ahí. Matamos al ojo. A los dos ojos. Y me queda solo con Luigi meter a este ojo. Pues qué rabia. Le di en el sentido contrario. Vale. Perfecto. Perfecto. Conseguido. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Ya sabéis que siempre el primer capítulo de cada nivel suele ser fácil. Vamos a venirnos aquí. Venimos para acá. Nos venimos por aquí. Conseguimos estas cinco. Más nueve. Más nueve. Más nueve. Más nueve. Dos más. Otro poquito por aquí. Otras cinco por aquí. ¡Oh! Me bloqueé. ¡Qué mal! Me he bloqueado, amigos. Bloqué y me... Siguiente nivel. Conseguimos tres puntos de habilidad. Uno dorado. Que creo que se lo voy a dar a Bowser. Me parece a mí que se lo voy a dar a Bowser. Creo que es lo más conveniente. Así que... Vamos a ir comprando ya a Curacione. Creo que vamos a ir comprando ya a Curacione. De las buenas. De las que ya saben que me gustan. Solo puedo dos. El objetivo de esta vez va a ser ir siempre por el centro. Siempre que esté abierto por el centro. Me interesaría muchísimo el lado izquierdo por el esparte invocación del lobrador. Igual hago izquierdo, centro, tal. Pero no. Vamos a ir siempre por el centro. Voy a hacer otro. Vamos... A ver si se puede hacer rapidito o no se puede hacer rapidito. Tum, turun, tum, 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 tum. Y voy a activar esto por el que dirán. Vamos a activar la Curacione. Y, y, y... Probabilidad de crítico. Alcance de arma. Probabilidad de crítico. Y el que me queda del Luigi. Pues... Alcance de arma. Daño crítico. Y ya está. Y ya está. Podemos mejorar este. Vamos a mejorarlo. Este es fundamental. Ya lo hemos visto en el... En el Premium 5. No podemos olvidarnos. Y el Astra Vampiro. Tututututu. Todos los ataques. Vale. Este es el otro que me interesa. Así que... Ay, 15. Perdonad. Perdonad. Vale. Vamos allá. Bailemos. ¿Dónde está? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Vamos a ir... Pasito a pasito. Vamos a ir a por este de acá. A ver si puede ser fácil, rápido y sencillo. Sin que nos haga mucho daño. Vamos a activarle los Mecha. No podemos atacarlo. Nos da igual un poquito el atacarlo. Vamos a quedarnos aquí. ¿Con este puedo golpear desde aquí? No, no llego. Sería interesante con... Con Luigi. Alcanzar el... Golpeo. Fly, Luigi. Por aquí cero. Cero por ciento todo el rato. No hay ningún punto en el que... Dejas de ser cero, ¿no? Pues me voy a quedar aquí abajo. Cero por ciento. Puedo dañar un poquito a ese. Si es cero para mí, es cero para él, ¿verdad? 50% aquí, ¿eh? Pues vamos a darle. A ver si hay suerte. No hubo suerte. Así que... Nothing. Y vamos con esta. Y ya está. Vamos a pasar el turno del enemigo. No me matéis a Luigi. Aunque tengo recuperación, ¿eh? Vale. A ver. Se han acercado. Uf. Es que este... Le mato, ¿eh? Pero... No llego... ¡Ah! Como me molestan estas cosas, tío. Vale. Luigi llega bastante. Entonces vamos a quedarnos aquí. Y vamos a saltar con esta. Puedo darle acelerón y le mato. Le doy, ¿eh? Y desde aquí... Por poco que sea, le doy. Perfecto. Con Bowser... Me quedo expuesto a ese. Pero bueno. A ver. A ver, este es que me interesa saltar por darle el acelerón. No por otra cosa. ¿Y ahora qué hago? Pues me quedo aquí. Ya está. Porque realmente... Vamos a bloquearle a este. Y ya estaría, yo creo. Vamos a pasar. Me estoy entreteniendo aquí de... De mala manera. Vamos a hacerle acelerón. Y con Bowser hacer acelerón. No le mato. Pero mira. Vamos a ir con Bowser, que tiene más vida que Luigi. Aquí. Podemos... Activarnos esto. Atacar a este. Con Ravid Estela. Me vengo para acá. Aquí. Y hacemos un poco lo mismo. Si me quedo aquí... Le doy. Y con Luigi. Yo creo que es más que suficiente para matarle. Vale. Con Luigi le damos... Y... Turno del enemigo. Porque esto... Nah. No. ¿Vale? Más acelerón y lo protejo aquí. Este. Venimos para acá. Acelerón. Y esta. Aceleramos también. Y nos quedamos aquí. Y me voy a quedar aquí. Y le damos. Y ojalá me mate a Luigi. También os lo digo. Así. Podemos. Básicamente, pues. Revivirlo. Con esta. Los revivimos. Y ya está. Cuarto. Perfecto. A ver. Al final se me fue el vídeo a los 17 minutos, ¿eh? Pero bueno. ¡Uh! Cuánta monedita aquí, ¿no? Agrupada. Menos mal que se van acumulando aquí juntitas. No te entretengas. Bowser. Lo bueno que tiene Bowser. Es que es tan voluminoso que ve. Que abarca todo, ¿eh? No. Quería saltar. No quería saltar. Quería. Ir a... Rodear. Básicamente. ¿Puedo hacerlo luego? Pues claro que no, chica. Vamos a ir por el centro. Todo el rato. Bueno, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. No es en este vídeo. No me falléis.